¿Qué porcentaje del cerebro usamos los humanos? Esta es una pregunta muy interesante que mucha gente se pregunta. La verdad es que el cerebro humano es una de las estructuras más complejas del cuerpo, y usamos una gran parte de él en nuestra vida cotidiana. Aunque es difícil precisar con exactitud el porcentaje exacto de cerebro que utilizamos, se sabe que usamos prácticamente todo nuestro cerebro para diversas tareas. Incluso cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro está activo realizando tareas importantes, como consolidar la memoria y restaurar la energía. Cada vez que realizamos una tarea, nuestro cerebro activa una red de neuronas específicas que se encargan de procesar la información necesaria para llevar a cabo esa tarea. Por ejemplo, cuando leemos, utilizamos áreas específicas del cerebro para procesar la información visual, el significado de las palabras y la memoria a largo plazo. Así que no te preocupes si alguna vez te han dicho que solo usas el 10% de tu cerebro. Eso es solo un mito. En realidad, usamos una gran parte de nuestro cerebro todo el tiempo. Sigamos aprendiendo y utilizando nuestro cerebro al máximo.